...de Córdoba, el balón termina apenas desviado del arco de Nahuel, atención que se duerme el Chaca Rodríguez y viene el Necaxa por la banda de la izquierda, Diter Villalpando el remate, por afuera, cerca el Necaxa a nada de convertir el gol, se salvan los Tigres de nueva cuenta, el asedio hidrocálido es excesivo banda de la izquierda, los Tigres atacan por ese sector con Javier Aquino, en cara a la marca de Brian Bekeles le sirven para Guignac, pegado a la raya, tres cuartos de cancha, corredor del área, le da un ataque de habilidad al francés viene el francés que jala del gatillo por encima, el remate de Guignac, que pasa apenas desviado en una buena jugada, arrancando de izquierda a derecha, en Garcias adentro, y jala del gatillo para sacar un fogonazo que se va encima del arco de Hugo González Ayala con el Chaca Rodríguez, adelante en mitad de cancha por el sector de la derecha manda el balón a la punta de la izquierda, el pase parece largo para Javier Aquino hace piernas, la alcanza, viene el centro de pierna derecha, al corazón del área, Quiñones no logra rematar de cabeza, le hace bien la cobertura al comandante Leo López el balón termina escurriéndose a lo ancho del terreno de juego Tiro libre para los Tigres, el chino Celara ya le pega y se va por encima simplemente un aviso que no termina sacando ningún peligro, ningún susto en el arco de Hugo González, muy desviado de la portería del Necaxa presiona el Chaca, recupera Tigres, primer cuarto de cancha del Necaxa viene el chino Celara ya en de espaldas al arco de Guignac, le regresa para el chino toque de primera para Javier Aquino dentro del área, Aquino con la media vuelta le pega apenas por afuera, el remate de Aquino, jaló del gatillo viene la salida de Tigres por el sector de la izquierda en su primer cuarto de cancha Torres Nilo, tocando en corto para Celara ya, retrasa para Pizarro se le enreda la pelota, atención viene el Necaxa, está mal parado Tigres el pase filtrado, hay una mano, hay una mano que el árbitro no concede Hugo Ayala se va, recorta la jugada con el brazo clarísima acción de falta y el árbitro no marca esta jugada que era fundamental porque ya entraba solo por la izquierda Dieter Villalpando, nadie lo iba a parar viene el córner para el equipo de los Tigres el balón rebotado, la sigue teniendo Tigres en los pies de Pizarro tres cuartos de cancha, abre la derecha viene Carioca, levanta la cabeza, manda el centro a segundo poste viene Aquino, entra solo Aquino Hugo González, se queda con la pelota se tardó un tiempo Aquino, pero atención que viene el Necaxa, Tigres está desubicado en defensa totalmente desordenado viene Matías, abre la derecha para María Fernández está solo Dávila, viene Dávila con el remate Nahuel, Nahuel Guzmán achicando en el área chica viene la jugada de peligro del Necaxa y le mete todo el cuerpo a la pelota para así evitar un gol cantado un gol hecho que parecía la contra letal del Necaxa de Michel de Año y termina todo en un susto, nada más ahí vemos la jugada vertiginoso, rápido el equipo dinámico del Necaxa vemos el centro a segundo poste solo, nadie lo marcaba totalmente desubicada la defensa y viene Nahuel Guzmán haciendo chico el arco se faja bien al fondo y viene el Chaca viene el Chaca, con el centro el remate que no llega hay un desvío la pelota rebota en comandante Leo y se salva de nueva cuenta el equipo del Necaxa viene Brian Békeles por el sector de la derecha aparece el Necaxa con peligro atención, balón filtrado a la punta derecha Brian Fernández dentro del área se quita de encima Dueñas el centro retrasado de espaldas al arco dentro del área Matías descarga con Córdoba que le pega directamente a las manos de Guzmán en una bonita jugada bien orquestada por parte del Necaxa viene Tigres desde el fondo tocando para Pizarro se apoya con Torres Nilo en la salida de los Tigres abre la banda de la izquierda Dueñas manda el pase atención hay un error en la salida viene Dávila viene Dávila ¡Gol! ¡Gol de los rayos! se mueve en las redes en un regalo con todo y moño Jesús Dueñas se la regaló ahí a Dávila que fusila en el paredón Anahuel nada pudo hacer lo están ganando los rayos y rayos dice el Tuca Ferretti atención viene el cintro a la olla hay un penal 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 para los Tigres atención que puede venir el empate y se va amonestado comandante Leo porque abrazó como si fuera su novia Uguayala y viene Tigres con la opción más clara por reglamento en un partido hay un penal para Tigres sobre la hora y aquí vemos la jugada hay o no abrazo si viene el árbitro viene Vargas otra vez frente a González ocho meses después se vuelven a ver las caras viene Vargas golazo gol 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 de los Tigres sobre la hora el chileno no perdona desde los once pasos y esto está empatado y prácticamente así se va a acabar el partido en Aguascalientes los Tigres rescatan el empate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!